Pero igual, hay que jugar solo, jugar a uno de los compañeros. Yo quiero radar. Juan, Juan, ¿cuál es el solo? Ah, que juegas solo tú. Cuidado conmigo de compañero. Ahí al fondo. ¡Esta es mía! ¡Esta es Diego que está por ahí! ¡Esta es Diego que está por ahí! ¡Esta es mordoso!